Disculpeme, tapia la pelota para Batshuayi GOOOOOOOL Si para que baile GOOOOOOOL Si para que sonría GOOOOOOOL De Batshuayi, de Batshuayi Cuando no está Lukaku aparece Batshuayi señores Adelante Bélgica con gol de Batshuayi Un pase enorme, pero enorme de verdad Del Derbeide para dejarlo solo con el arco Y una definición cruzada al segundo palo del arquero De Batshuayi para poner adelante a Bélgica Cuando decíamos la primera parte se va sin nada Apareció Batshuayi y está un gol 1-0 En el momento que justamente estábamos diciendo Que el partido había caído en un pozo Que habíamos visto poco de Bélgica Uno esperaba mucho más Tampoco había tenido ninguna jugada clara Llega esta de Batshuayi Que obviamente goleador Como es este jugador Tiene el arco entre ceja y ceja Aprovecha esta oportunidad No llega Barhan a atajar de la mejor manera Y la mete adentro para poner a su selección Arriba Bélgica 1-Canada 0 Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Todas por sus heliumas En los últimos minutos No se ha de evitar Kayla Una vez pido más Aprovechamos Amor 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 Gracias por ver el video